¡Ahí va para Catamarca! ¿Cuándo se acaba y dónde ha quedado lo que prometimos los dos? ¿Dónde bailamos cuando se acaba y dónde ha quedado lo que prometimos los dos? Mi corazón, miro al cielo y pregunta por favor, si hay alguien en tu vida, si hay otro amor Le pido a Dios, que perdones mi gran error, que por más que yo lo intente, no puedo olvidar tu arruinamiento ¿Dónde bailamos cuando se acaba y dónde ha quedado lo que prometimos los dos? ¿Dónde bailamos cuando se acaba y dónde ha quedado lo que prometimos los dos? ¿Dónde bailamos cuando se acaba y dónde ha quedado lo que prometimos los dos? ¿Dónde bailamos cuando se acaba y dónde ha quedado lo que prometimos los dos? Yo soñé con esta historia de fantasías, de glorias pasadas, pero no con un final tan infeliz Yo canté con tantas fuerzas que los vientos de la vida desparramaron la simpleza de mi soledad Dios mío ayúdame, no dejes que los buitres se prendan de mi carne Que alimenten sus bolsillos por mi nombre y apellido Que me suelten de sus garras para que mi alma descanse en paz Madre mía ayúdame, no alimenten malos buitres que se llenan los bolsillos Con mi nombre y apellido les pido por favor Déjenme llegar a Dios Día a día yo escribía más que una simple poesía La leyenda de mi vida tan fugaz y tan ahogada El aplauso de la gente y el tuntún de mi cuarteto Que es puro sentimiento, como lo voy a extrañar Dios mío ayúdame, no dejes que los buitres se prendan de mi carne Que alimenten sus bolsillos por mi nombre y apellido Que me suelten de sus garras para que mi alma descanse en paz Madre mía ayúdame, no alimenten malos buitres que se llenan los bolsillos Con mi nombre y apellido les pido por favor Déjenme llegar a Dios Con mi nombre y apellido les pido por favor Déjenme llegar a Dios Oh, 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 oh Vamos